No, a mi me engolgo, ahí viene mi socio. Dime mi socio, ¿de vuelta? ¿Dónde está? ¿De vuelta, protector? Ya tú sabes, vengo a avisarte que vota por Trump 2024 en noviembre, ¿oíste? Vale, así mismo es. No sigue siendo totalmente fracaso en tu vida, bro, ¿eh? Oíste, tienes que respetar a este país, ir para Trump y dejarle placerse el baile empancarado. Por eso quiero que sea Biden, porque yo tengo una pregunta seria para ti. Tengo una pregunta seria para ti. Dime, 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 cuéntame. ¿Hasta cuándo tú vas a ir siendo el mismo bruto del año pasado? Hasta que me muera, probablemente. Coño, pero ¿por qué? Dale. ¿Por qué? Porque no hay de otra serie. Porque yo me doy cuenta que nosotros los brutos somos los que estamos con la nación. Defendemos el país, defendemos las instituciones, defendemos las políticas verdaderas de los Estados Unidos, defendemos los intereses de los Estados Unidos. Y yo veo que ustedes, los supuestos inteligentes, apoyan a los enemigos, no le importa la muerte de los norteamericanos, no le importa la destrucción de la economía norteamericana. ¿Por qué te apoya a un segresionista y un racista? ¿A cómo quién? Joe Biden. ¿Por qué te apoya a ese tipo? Yo no sé, probablemente a lo mejor Biden lo es, pero por lo menos yo no me he dado cuenta. Yo no he visto a Biden, yo no he visto a Biden diciendo, yo apoyo a los supremacistas blancos, yo apoyo a los racistas, yo apoyo a la gente, yo veo a Biden que es un tipo de nombre. Otra pregunta, mira, ¿de cuándo está Biden en el sistema del gobierno? ¿De cuándo? Un montón de años. Ok. Si él apoyó la segregación y el racismo, el racista ese que se llama Robert Byrd, y el otro racista de segregación que se llama Trump Sherman, y el otro Islán, ¿tú no conoces a esta gente? No voy a dar esos nombres, pero no sé, no siga hablando, vamos a verlo. Que se fue en mano derecha, ese cabrón, ¿verdad? Termine junto para entenderte. Si él está en el sistema todos estos años, ¿cuántos tiempos lleva Trump en el sistema? Cuatro añitos, ¿verdad? Sí, cuatro años. ¿Quién es el que está afectando nuestra vida por décadas? No, pero Biden era un simple senador. ¿El senador? Si él fue el que formó el Krambeck Law. No, yo no sé de eso. Yo no sé qué fue lo que formó. Yo no sé qué fue lo que formó. Yo lo único que te puedo decir, Biden fue un simple congresista. Tiene que ubicarte bien. Un simple senador que no tiene ningún poder. Ningún poder. Un senador tiene un poder superlimitado. Fíjate, si tiene un poder superlimitado. Da mucha chance, da mucha chance. Fíjate, si tiene un poder superlimitado, nosotros tenemos como cinco senadores, como cuatro senadores en la Florida. Y somos el peor estado de todo el país. Tenemos a Marco Rubio y todos los republicanos que les gustan los impuestos bajistas, que les gusta el gobierno pequeño, que les gusta la familiaridad y todo eso. Y tenemos el peor estado. ¿Creó la ley ese Krambeck Law siendo senador? Él fue el que lo creó. Discúlpame, yo no conozco esa ley. Tienes que informarte, vamos. Voy a documentarme más, pero si él creó esa ley y fue votada por la mayoría de los senadores, fue votada por la mayoría de los congresistas y fue votada por el gobierno de los Estados Unidos, por el presidente de los Estados Unidos que había en ese momento, quiere decir que no era tan mala para ese ser, ¿no? Yo lo que no quiero es que te vas a meter un tiro en defensa propia. ¿Me entiendes? Yo no quiero que te vas a meter un tiro en defensa propia. ¿Te estás cuidando? Yo no lo sé. No sé ni de qué ley tú me estás hablando. Voy a tener que documentarme un poquitico más. Pero lo único que te puedo decir es que Biden, como senador, no tenía el poder de imponer nada. Eso lo traes tú nada más. La verdad es que... Entonces, mira, para que uno aprende a tener que escuchar, dame un segundito ahí. Como senador, creo el bit de ese bit de Kramer y apoyó hasta que lo firmó Bill Clinton, pues fue creado por Biden. ¿Quién fue el que fue el que fue el que fue la ley de inmigración? El mismo Biden lo hizo. En 93 se puso hasta en contra un documentado ahí. También no, perdón. Un ciudadano americano que estaba dándole trabajo a dos peruanos indocumentados. Fue Biden quien forzó esa ley. Pero me imagino que esa ley ahora a ustedes les gusta, ¿no? ¿Cómo ya no les gusta esa ley? ¿Usted está en contra de eso? Mira, puede ser que yo ahora, en la vida. Yo hace dos años, tres años atrás, yo estaba a favor del levantamiento del embargo. Y cambié. Ya no estoy a favor de eso. La gente cambia. Probablemente en aquel entonces, fíjate que yo no sé, pero vamos a darle beneficio a la duda. Probablemente en aquel entonces, Biden era un supremacista blanco. Vamos a ponerle la mujer. Pero cambió. Cambió. Mira, la agenda de Biden es hacer lo que está haciendo hoy. Esa metió la cara blanca. La gente, mira, Trump. Trump era demócrata. ¿Qué pasa lo que está haciendo hoy? En bolsilla ese todo el dinero del sistema. Eso ya lleva años. Decada de él haciendo esa meta, hombre. Ya llegó lo que quiere hacer. Ya te digo, Trump era demócrata. Amigo de los Clinton. Amigo de esa gente, de todos los demócrata. Y cambió y se convirtió en republicano. Y después se robó el partido republicano completamente. Y ahora es el partido de Trump. La gente cambia. Yo no veo que nadie juzga a Trump. Porque él fue demócrata. Porque él era amigo de los Clinton. Porque él era amigo del asesino, del violador de niños. Ustedes no lo juzgan a Trump por eso. ¿Qué tanto daño hizo Trump en cuatro años cuando Pérez lleva 60 años manipulando el sistema a todos los otros? Hermano, mira, lo que hizo Biden, lo que hizo Trump, lo que hizo Trump, el 6 de enero, es lo más malo que ha pasado en la historia de los Estados Unidos. No ha habido ningún presidente que haya hecho lo que hizo Trump. ¿Qué es lo que hizo Trump? Que hizo Trump convocar, convocar a su seguidora, a su seguidora que fuera al Capitolio a paralizar a la juventud de Estados Unidos. Vetele a todo el mundo y dale ver a todo el mundo para que se metan a todo el mundo. Él dijo, ve para acá y protestar por tu constitución, tus derechos. Él no es el que encarado. Oye, vea que si hay que... Fíjate, si eran sus derechos, fíjate, si eran sus derechos, que todos están presos. Fíjate, si eran sus derechos, que todos están presos porque violaron la ley. Una cosa fue a lo que te dijeron a ti que fueron y una cosa fue a lo que verdaderamente hicieron. ¿Y por qué? ¿Qué fueron a lo que verdaderamente hicieron? ¿Violaron todas las leyes de los Estados Unidos? ¿Violaron la constitución? ¿Y Trump fue el promotor de eso? No, chico, estás loco, bro, ey. Ah, está bien. Ah, mira, mira, si tú quieres probarlo, mira, convoca a tu mismo. Mira, permiso, da mucha ansia, da mucha ansia. Convoca a tu mismo, convoca a tu mismo hoy, o para el fin de semana que viene, o cuando tú quieras, una actividad ahí en el downtown, convoca y después que estén ahí toda esa gente, dirle, vámonos para el edificio, para el 29 piso, donde está el alcalde del condado de Miami-Dade, porque no nos gusta, para que tú veas cuando tú vayas a pasar. ¿Veis? Hazlo para que tú veas. Sí, bro, ey. Hazlo para que tú veas. Sí, bro, ey. El consejo que te voy a dar, bro, mejor consejo, es que el día de noviembre, vota a Donald Trump, bro, ey. No te metes un tiro en defensa propia, serio. No, 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 no. Tú vayas a ser bien breve, porque Biden te está comiendo los dulces para que lo sepa. No, yo me siento bien con Biden, yo me siento bien. Sí, porque eres de peor mantenido, chico, lo que te pasa en la casa comiendo mierda, ponte a trabajar, pago. ¿Papá, si yo trabajo? Estoy feriado, yo trabajo todos los días. Oye, esa vez de Olifar no hay trabajo, chico. Es más, es más, es más, es más. Tú no estás ganando su dinero. Si yo he trabajado en los Estados Unidos, ha sido bajo la administración Biden, yo le he dicho aquí que si lo vamos a mirar desde ese punto de vista, yo debería pedirle a la gente que vote por Trump, porque con Trump fue cuando más dinero yo gané. Bajo la administración Trump fue cuando más dinero yo gané. Y yo mismo le digo a la gente, mira, yo te reconozco que bajo la administración Trump yo trabajé mucho, gané mucho dinero, pero no recomiendo ese gobierno porque es un gobierno que es antidemocrático. Ese va a ser mejor gobierno que tú vas a tener. Es un gobierno que es el principio de la destrucción de la democracia en los Estados Unidos. Si ustedes quieren la destrucción de la democracia, voten por Trump. Yo no quiero la destrucción de la democracia. O sea, por eso no voy a votar ni aliento a nadie que vote nunca. Una cosa es que no va a votar y otra cosa es que no puede votar. Eso es lo que tú quieras, lo que tú quieras. Yo le aliento a todo el que me esté mirando, a todo el que vea este video. Por favor, no vote nunca por Trump. Trump es la destrucción de la democracia en los Estados Unidos. Trump es la destrucción. No, 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 eso es mentira, chico. Está bien, es mi opinión, es mi opinión. Es opinión, porque no estamos hablando de opinión. Yo hablo de que estamos hablando. Oye, el Consejo Oré vota por Donald Trump en noviembre, mi gente. El protector va a cambiar la mente aquí pronto. Perdónanos por toda la mente que habla el diario. O cuídate que este dato está, pues ahorita se endereza. Dale, mi hermanito, cuídate. Gracias, gracias por estar aquí. Nada, me gusta, me gusta el hermano. Muy, muy creativo, muy creativo. Pero no, yo no le recomiendo a nadie que vote por Trump. Trump es la perdición, la destrucción de los Estados Unidos. Y si usted quiere, si usted es enemigo de Estados Unidos, vote por Trump. Si usted apoya a las instituciones, si usted apoya a la democracia, si usted apoya a la constitución de los Estados Unidos, vote por Biden. No porque Biden va a salvar la nación, sino porque Biden y el Partido Demócrata representan la continuidad de la democracia de los Estados Unidos. No es que Biden es el salvador, ni que Biden, no, 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 no. Biden es solamente la persona que está ahí. Biden representa a las instituciones y las instituciones representan a Biden. No es que Biden sea el mejor, no, 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 no. Fíjate, muy lejos, muy lejos yo de apoyar a Biden como persona. Yo apoyo lo que representa a Biden, que es la continuidad de la democracia. Eso es lo que esta gente no acaba de entender. No, no, Biden representa la continuidad de la democracia. Ya, más nada que eso. Trump representa la destrucción de los Estados Unidos.